hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal gustan saludarlos hoy les voy a enseñar a preparar la masa como lo pidió el patricio morga lópez me decía que ellas en la masa se le cuartea y las quesadillas se abren no sé por qué pero te la vamos a hacer y para jorge valdés que quiere que le enseñe a hacer tortillas yo aquí tengo la masa yo uso maseca y aquí tengo agua no está caliente ni fría está tibia esta agua la visita se la van agregando como vaya queriendo la masa te la van la van sintiendo esto no debe quedar ni muy aguada muy dura si no lo quieren hacer en un traste de eso lo pueden poner sobre la tabla aquí ya vieron como es despaciente rápido yo cuando hago mis tamales tengo que masar como dos a los paquetes de masa si ustedes compran la masa en la tortillería y además agreguen un poco más de agua porque a veces viene un poquito más dura yo no le pongo sal yo así nada más le decía que si no lo podemos usar aquí en la asta también para que sea más y aquí se juega más rápido ya tenemos aquí la masa lista ahorita vamos a echar las tortillas aquí ya tengo mi bolita ahí la bolita de masa ustedes la pueden hacer del tamaño que ustedes gusten depende como quieran la tortilla esta no le aplasten mucho porque si la aplastan mucho se desciende la tortilla y si no pueden irla checando así y la van viendo y le van dando depende como la quieran también de gruesa ok ya tenemos una la vamos a echar el comando ahí esta vamos a esperar que se pase de un lado y ahorita la volteamos el comando no debe estar ni muy caliente ni muy frío y no dejen que la tortilla se cose de más porque si no se va a resecar de la parte de arriba ahí te están checando cuando ya se empieza a mover la tortilla es porque ya está cocido de abajo ok ok vamos a verla esta ya está miren ya vieron como es de fácil también se puede a veces se pega en la mano y ya nada más se voltea pero si no así como le hice yo desde le hicienla hacia afuera y ya nada más la voltean ok ya le dimos la primera vuelta ahorita vamos a ir le voy a dar otra para que se vaya cociendo bien 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 que no vaya a quedar cruda miren ya vieron como se va inflando ya y ya está la tortilla lista se vieron como es de fácil y ahorita ya le pueden poner su quesito frijolitos o con una carne de porco como la que le enseñe a hacer ok aquí tienen su tortilla espero les haya gustado y los espero para la próxima espero te haya gustado amigo Jorge Valdés ya sabes como se echan las tortillas y la señora Olga Patricia ya vio que no se rompen y está muy rica así espero les haya gustado el vídeo los espero para la próxima gracias que tengan un buen día que tengan un buen día